Pasó en Comodoro, Rivadavia. Es un hecho de una extrema gravedad, violencia, salvajismo. No puede quedar impune. Es un hecho tremendo. Paso a contarles. Ayer, dos de la tarde, aproximadamente, un nenito de 12 años regresaba del colegio en un barrio de Comodoro. Aparentemente una avenida a Chile fue interceptado por un delincuente que le robó lo poco que tenía. Un nene de 12 años que regresaba caminando a la casa y fue víctima de un abuso sexual, según la denuncia. Un hecho tremendo, espantoso. Al nene lo llevan a la casa. Ahí empiezan a juntarse vecinos porque denunciaban que no llegaba la ambulancia, que siempre había hechos de delitos, delitos muy graves y que la policía no estaba a la altura, que no hacía nada, que lo saben todos quienes son los delincuentes. Era un hecho tenso, violento, a partir de un delito aberrante. Hasta ahí algo que lamentablemente venimos relatando habitualmente a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Lo que pasó después no tiene ningún tipo de interpretación. En medio de los manifestantes había un joven de apellido Oviedo, a quien lo señalan como uno de los delincuentes y posiblemente el violador. Y ahí lo corren. Y la violencia fue creciendo. Llegan hasta la casa. Este joven, sospechado de ser el autor del robo y la violación, logra escapar. Le prenden fuego la casa. Usted vio la imagen cuando empiezan a prender fuego la vivienda. Y el que sale es un señor de unos 50 años, le aprecio también Oviedo, el papá. Y lo persiguen. Fíjese que la policía intenta protegerlo, o sea, rescatarlo. Este hombre tenía un machete y se defiende con un machete. Pero una turba violenta, extremadamente violenta, se lo sacan a la policía, al padre del sospechoso, lo empiezan a golpear, lo empiezan a patear y lo matan. Pero no conformes con esto, esto lo declararon incluso algunos policías que estaban en lugar y no podían intervenir por la cantidad de gente, pero los asesinos serían unos 20 aproximadamente, lo atan a una linga, intentan arrastrar el cuerpo con una camioneta, con otra camioneta, intentan pisar el cuerpo, tal como se lo estoy contando. Hasta que finalmente pudieron rescatar el cuerpo. El hombre fue asesinado, linchado en el lugar. Ahora hay una investigación, esto es un homicidio muy grave, muy grave. Usted seguramente quizás en su casa podrá decir, pero había un violador, tiene que estar preso. La justicia cuando la crearon, cuando la inventaron hace miles de años, era para que haya alguien que esté en el medio. Pero si no, los problemas, los conflictos se arreglan las trompadas, y no es así, una sociedad civilizada no se arregla las trompadas, se arregla con la justicia. El tema cuando la justicia llega tarde, cuando la policía no interviene o interviene mal, empieza a generar situaciones de conflictos y violencia. Esto fue un extremo, pero horroroso, que generó una pueblada, por un lado, pero un espantoso homicidio. Hay un chico de 12 años que fue asaltado, venía del colegio, asaltado y violado. La justicia que interviene tarde o no interviene. Vecinos que empiezan a ponerse violentos. Alguien que dice, es este el violador, lo corren. Le prenden fuego la casa. Lo interceptan al padre cuando la policía quiere, sobre, la policía quiere proteger al padre, que estaba con un machete y no puede, había dos comisarios que le sacaron al tipo de las manos, se lo llevaron y lo mataron a patadas y después lo enganchan con una linga e intentan arrastrar el cuerpo, una cosa pero medieval de lo brutal. Esto es un homicidio agravado. Hay imágenes, hay una investigación, dos fiscales están interviniendo, pero cada uno de los participantes en el homicidio van a ir presos todos. Deberían de ir presos hoy mismo. El violador desde ya, eso obviamente no se discute, pero los que mataron también. Porque si no, repito, el tema de la justicia, ¿para qué la tenemos? Se dirimen los conflictos a los sopapos, las trompadas, y el más fuerte es el que gana. Así no funciona. Lamentablemente, un linchamiento espantoso en un barrio de Comodoro Rivadavia está conmoviendo al país por la brutalidad aplicada por estos manifestantes. Después, incluso, después del asesinato, un grupo de vecinos empezó a levantar firmas para pedir, a través de una solicitada, a través de un reclamo a las autoridades, que mejoren la seguridad, que hagan los carriles vigilados y protegidos, para los chicos que van a los colegios, para que los protejan, regreso a sus casas, cosas que aparentemente no lo estaban haciendo. Es un hecho extremadamente grave, y vamos a seguir informando.